Diana Larume habló de todos los temas por los que recibe hate. Este video será un poco largo, así que mejor busca tu canchita. Primero vamos a aclarar algunos puntos. Algunos comentarios que recibe Diana Larume sí están de más. El primero es insultarla por su físico. Creí que en estos tiempos ya estaba todo superado con ese tema del físico. El segundo, compararla con Darian. A nadie nos gusta que nos comparen y cada uno tiene sus gustos. A un grupo le gusta Darian por su forma de ser, por sus gestos. Y al otro le gusta Diana por sus TikToks, por su cara, por su pelo, por lo que sea. Así que eso tampoco va. Número 3. Decirle y tratarla de PUTA. Chicas y chicos, y sobre todo chicas. Esa palabra la deben sacar de sus mentes y borrarlas al momento de discutir con otra mujer. Esa palabra conlleva muchas otras cosas. ¿Qué Diana no es? Número 4. Decirle que la odian. Van a gastar sus energías en odiar a alguien que ni siquiera conocen. Porque la verdad les digo que ese sentimiento solamente les está haciendo daño a ustedes mismos. Y por último, número 5. Desearle la muerte. Chicos, la muerte no se le desea ni a tu peor enemigo. Yo no creo que el problema les parezca tan grave como para decirle o desearle todas estas cosas. Yo creo que no. Chicos, debemos ser más inteligentes. Porque si alguien no nos cae bien, podemos dar nuestro punto de vista del por qué no nos cae bien. Pero con respeto y no tocando estos 5 puntos que acabo de mencionar. Porque me parece que estos puntos ya son muy básicos. Ir a lo básico. ¿Cómo voy a estar discutiendo con alguien y diciéndole si tu ojo es verde y el mío es marrón, por eso yo soy más bonita que tú? Eso es respuesta de niños. Aclarado estos puntos, hoy voy a contarles qué fue lo que motivó a Diana Larume a salir a hablar. Y por supuesto, voy a decir mi punto de vista en cada tema. Todo comienza cuando Vadir saca el en vivo donde dice que su ex, Diana, aunque no la nombra, le fue infiel y le sacó la vuelta con un tiktoker. Yo empecé con estos problemas desde hace como dos meses, cuando mi expareja decidió hablar mal de mí públicamente. Cuando esa persona decidió ensuciar mi nombre, porque simplemente se sentía enojado, porque yo quise terminar esa relación. Eso fue en la madrugada. Sus seguidores, que vieron en ese momento el vivo, pues fueron a tirarle hate a Diana. Por supuesto que sí, yo lo vi. Que fueron unos 5 o 10 comentarios. Que por supuesto, para el otro día, esos comentarios ya no estaban. Luego, este hombre salió a decir que no fue ella. Que era otra chica con la que estaba saliendo, que dejen de tirarle hate a Diana. ¿Por qué se disculpó? No tenemos la certeza. Algunos dicen que fue por miedo, porque Diana tenía algunas conversaciones que mostrar. Y otros dicen que fue por caballero. Y lo que yo creo fue que su familia, que nunca se mete en problemas, le dijo Mira papito, anda arréglame esto ya, porque no nos vas a meter en ningún problema. Pero lamentablemente para los dos, ya la prensa mexicana había sacado sus conclusiones y ya tenían el nombre de Diana en todos los portales de internet. Porque las noticias en TikTok, en YouTube, en todos lados empezaron a decirme, empezaron a decir, este, pues que yo había hecho cosas malas a mi expareja cuando no fue así. Cuando tristemente las personas se dejan llevar por los seguidores, porque creen que una persona con 5 millones de seguidores va a ser más sincera que la que tiene un millón de seguidores. Porque creen que esa persona, que es hijo o hija de tal persona influyente, creen que es mejor persona cuando no es así. Cuando ustedes pueden ver a una persona que tiene 30 millones de seguidores y eso no va a ser que sea buena persona. Eso no va a ser que sea más consciente o que tenga un mejor corazón. La gente cree que no eres sincera y no son por los números ni seguidores, Diana, ni tampoco por su papá y por la influencia que puede tener. Esa fue una salida muy fácil de tu parte al decir eso. Desde ahí empecé a recibir hate, desde que pasó eso, desde que esta persona decidió hacer un en vivo y se le hizo fácil, por coraje, por odio, no sé. La verdad es que ya no volví a tener ningún contacto con él y no supe qué fue lo que pasó por su cabeza en ese momento como para levantar falsos y hacer que sus seguidores creyeran que yo lo había lastimado cuando jamás fue así. Cuando jamás, 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 jamás le hice absolutamente nada de lo que dijo en su en vivo. Recordemos esto para después. Desde ese momento, ella no tuvo ningún tipo de comunicación con él. Pero ya había terminado mi relación... ¿Días? La verdad, no les voy a mentir porque no tengo exactamente las fechas, pero yo ya no tenía una relación con esa persona y esa persona no quería aceptar que yo ya no quería nada con él. No lo quiso aceptar. No lo quiso aceptar. No quiso aceptar esa situación en que yo le dije, ya no quiero nada contigo. Y decidió... Se le hizo fácil grabar un en vivo para que sus seguidores me atacaran, para que yo sintiera ese hate, para que yo sintiera ese odio. Entonces, es muy triste porque, como les digo, nunca esperas que una persona que quieres tanto te vaya a hacer tanto daño por no aceptar que no quieres estar con él ya. Entonces, no sé. No quiero adentrar tanto en el tema porque creo que es un tema que ya pasó, pero también sé que es un tema que muchas personas que me han estado tirando hate se agarran de eso y empiezan a juzgar cuando no fue así. Y tristemente son niñas las de los comentarios negativos en que yo digo, ¿dónde está el apoyo entre mujeres? Entonces, de verdad que creo que conocen a personas que han estado en relaciones por miedo, que han estado en relaciones por muchas cosas, ¿saben? Entonces, yo sé que jamás, jamás pasó lo que esa persona expresó en su en vivo. Y las personas que me conocen, y Naim, y todos los que realmente me conocen saben que jamás pasó eso y saben cómo pasó la situación, que fue un rollo, que fue una situación que él se creó en su cabeza, de verdad, y que se la sigue creyendo. O sea, y es triste porque, no sé, no sé, es muy triste. Yo en esta sí le creo, que ella fue quien terminó con Vadir días antes de lo de Naim, y que Vadir en su desesperación por regresar la asfixió y hasta la incomodó al máximo. Vadir es el que piensa que le engañó porque solo pasaron días, pero la verdad es que al otro día que uno termina, tú puedes hasta casarte si quieres. No le debe importar a tu ex lo que hagas. Ya que la gente lo vea mal o bien, que fue muy rápido, que es muy lento, que no esperaste, eso ya depende de cada persona. Tú puedes hacer lo que se te dé la gana el otro día que terminas con una persona. Es algo que me hizo muchísimo, muchísimo daño. Que la pasé mal. La pasé mal porque jamás esperas que una persona que quisiste tanto, que una persona en la que confiaste, que una persona en la que te abriste y le contaste lo que más te daba miedo, lo hizo realidad. Entonces, tú también lo querías tanto, ¿por qué dejaste que Nain diga todo esto? No voy a mentir que sí que es algo que me genera miedo, porque aquí en México, las personas que tienen poder, dinero, por quien seas, por quien sea tu padre, me da igual. Y si mañana me matan. Tengo un ex novio, actor, se ve que lo ha tenido todo en su vida, y a mí me acreditan que no se vuelve loco, acosador. Tío, que realmente está en falta, que es un acosador de mierda, un psicópata, por que os lo digo. A mí si me pasa algo, porque se ve que su papi aquí es alguien muy reconocido en México, lo respeto, pero man, haber educado bien a tu hijo. Lamento que haya salido así, a lo mejor no tuviste tanto tiempo para hacerlo. ¿Qué pasa? Que su padre aquí es un pez gordo, muy, muy gordo, y aquí las cosas funcionan así. Si a este es sin niño, le da por decirle a su padre, papá, escúchame, ese niño me cae mal, pum, 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 y yo mañana aquí no estoy. Todas esas acusaciones fueron porque Diana le contó a Nain, y eso también para mí me parece que es hate. Y los seguidores de Nain y los que tenía a Diana, fueron a tirarle hate a Badir. Aparte que fue muy fuerte lo que dijo. Muy fácil hubiera sido que salieras a decir, mira Badir, yo ya no estoy contigo, ya terminamos, déjame en paz. Y si él seguía con la insistencia, pues de frente su demanda, porque nadie tiene derecho a invadir tu espacio. Si este fuera el caso, aclarando. Igual ella dijo que ya no hablaba del tema, no se explayaba más en el tema, porque ella se estaba viendo de manera legal o por ley, como ella dijo. Luego, nuevamente Nain salió a hablar de Badir, diciendo que le ofrecieron dinero a Diana por callarse. Es la manager de Badir, y ella ha estado constantemente, como una cápsula de, la han ofrecido dinero, la han ofrecido dinero para que no hable de las cosas. Y sí, también lo creo. Pero, ¿cuál fue tu intención al decirlo? ¿Por qué dejaste que él lo diga? ¿Qué ganabas? Igual tú, hasta ese momento, seguías sin hablar. Y el único que recibía el hate era Nain, porque te estaba protegiendo por cosas que él no tenía pruebas. Estaba tirando acusaciones al aire. Él era el tercero. La afectada eras tú. No entiendo por qué siguieron hablando del tema. Si, como dijo Diana, no tenía contacto con Badir, y probablemente ya a esas alturas había puesto la demanda, ¿no? Lo único bueno que dijo Nain fue que la relación se vuelve tóxica por parte de las dos personas. Y os digo, la gente no es tóxica. Hay algunas que sí, pero son las relaciones que se vuelven tóxicas. Diana con Badir, seguramente habrán hecho cosas mal los dos. Es lo que Diana no entiende cuando habla en sus en vivos. Ella se limpia y ella nunca tiene la culpa. Ni un poquito de culpa. Todo el mundo tiene la culpa menos ella. Y para mala suerte de Diana, Nain dijo esto. La cosa es que yo, pues con ella agarré mucha confianza. Y sí, empecé a ir a su departamento, empecé a tener algo con ella. No voy a mentir, os lo voy a decir de cosas. Empecé a conocer a esa niña. Y digo para mala suerte porque Nain nunca volvió a decir que tenía algo con ella. Ahora se tratan de hermanitos. Ahí nos damos cuenta que Diana no quería que los demás se enteren que traían algo. Y también me parece perfecto que nadie se entere si no quieren. Porque es su vida privada. Pero chica, Nain ya lo contó, salió a hablar. Entonces, si tú después lo niegas, quedas como mentirosa. El hate siguió porque ellos dos grababan juntos. Y eso tampoco lo entiendo. Los dos son tiktokers. Pueden grabar una y mil veces. ¿Y por qué compararla con Darian? Cada una tiene su estilo, ya lo dije. Y lo que no puedo creer es que ustedes no se dieran cuenta que Nain y Darian son solo amigos. Su trato lo dice todo, son amigos. Que nosotros los chipeemos, que ellos se dejen chipear, que nosotros nos reímos del tema. Que nos gusten cuando hacen tiktokers juntos porque se ven muy bonitos cuando están juntos. Pero eso no quiere decir que van a terminar enamorándose. Solamente porque nosotros queremos que se enamoren. Cada uno se enamora de quien quiere. Ese hate me parece innecesario, ¿ah? Pero fue por lo que se armó nuevamente el odio por Diana. Porque ya se había calmado, ya se habían olvidado lo de Badir. Ya estaba todo como que tipo en paz. Porque en el en vivo se ríe cuando nombran a Darian. Voy a ser muy sincera con esto. Diana sabía que Amaranta y ella no eran amigas de Darian. Y que no se llevaban porque no se conocían. Yo y Darian no tenemos ningún problema. Ni nos odiamos. Ni este fin estuvimos allá. Y créanme que en ningún momento ni nos miramos mal. Ni nos hablamos mal. Nada, no hay ningún problema. Pero obviamente en el momento de que todo el tiempo es... Ay, es que le pese a Darian. Es que Darian es mejor. Empiezas a agarrar como un fastidio. Como de ¿por qué tienen que decir eso todo el tiempo? ¿Por qué escogió justamente la pregunta de Darian? Si cuando a Diana le preguntan en sus en vivos, nunca responde. Porque ella sabe que es un tema que le traerá cola. Pero como Diana es muy astuta y sabía que iban a hablar del tema. Pero no contó que a pesar de ser cuenta de Amaranta. El hate iba a llegarle a ella precisamente. Y fue donde le salió mal. Así que Diana se quejó con la persona más impulsiva que conoce. E involucró a todo un team que la gente directamente nunca le tira hate. Primero, fue Naim llorando por la situación. Que me pareció demasiado. Odiarme, criticarme. Yo pensaba que esto era una familia. Pero esto lo único que es es... Es un puto chismorreo barato. Esto es una mierda, tío. Esto es una puta mierda. No tenía ni idea. Algunos de vosotros os juro que... Que yo no entiendo si sois niños de ocho años. Porque lo entendería. Si algunos son tan pequeños digo, bueno. Pero es que es mucha gente. Mucha gente que está arruinando la vida de una persona, tío. Y sí, Naim. Algunos chicos que te siguen tienen ocho años. Innecesario. No tengo nada más que decir de él. Porque está angustiado por la persona que quiere. Entonces, no tengo nada que decir. Luego, salió Darian muy afectada. Los comentarios y siempre me están apoyando a mí. Pero no se trata de eso. Porque estamos en un equipo y Naim está conmigo. Y si ustedes le dicen cosas malas a Naim, yo me pongo muy mal. Y yo no soporto ver todos los comentarios que le dicen a Naim. Y si él quiere estar con alguien, tienen que apoyarlo. Porque es parte de Naim. Y Naim es parte de mí. En conclusión, del tema que estamos hablando, Darian dijo que le afecta que fastidieran a Naim. Sí, porque es su amigo. Y lo quiere. Y que no le gusta que la comparen. Como dije anteriormente, a nadie nos gusta que nos comparen. Porque fastidia. Lo que sí no entendí fue la musiquita de fondo triste. Como, ¿para qué? Ya como de que la musiquita le pone mucho drama, ¿no? Luego habló la amiga de Diana, Amaranta. Hola, oigan. Quería hablarles sobre un tema que ya no podía evitar. Porque de verdad, se están pasando. El problema más grande empezó cuando yo hice un live con mis amigos. Y literal, todos los comentarios eran sobre Darian. Y nos estaban preguntando que si nos caía bien. Y yo dije que no me caía mal. Pero que aún no nos llevamos tanto. Y Diana en el fondo se está riendo. Entonces sale que se está riendo. Y todo el mundo piensa que nos estamos burlando de ella. Cuando estábamos agarrando cura con todos nuestros roomies. O sea, Diana ni siquiera sale ahí, ahí. Y de verdad que, pues, fue una respuesta sincera. Aún no somos tan amigas porque no hemos convivido tanto, tanto. Nunca dije nada malo. Nunca nos burlamos. O sea, de verdad. Nosotros con Daria no tenemos ningún problema. Si no, ustedes están creando un problema que no hay. Veo todos los comentarios que le ponen a Diana. Y de verdad, somos seres humanos y también tenemos sentimientos. Y no le estamos haciendo daño a nadie. Dejen de crear polémicas cuando no hay ningún problema. Y aprendan a amar más y a odiarme. Después, Diana, lo único que dijo del tema fue esto. Después pasó que agarraron el hate por un en vivo. Que malinterpretaron un en vivo. Entonces, simplemente quería aclarar esos dos puntos que... Tristemente, cuando una persona... Yo siento que si yo me abro completamente con ustedes. Ustedes van a decir que víctima eres. O cualquier otro tipo de comentario que no van a recibirlo bien. Entonces, lo único que les quería decir es que todos esos videos, esos likes que salieron. Que en donde dicen que si yo me río de una persona. Que si yo me estoy burlando. Que si a mí no me cae bien. Todo ese tipo de cosas no son reales. No son reales. No es verdad. Yo sigo conviviendo con las personas fuera de cámara. Sigo hablando con las personas fuera de cámara. Sigo... O sea, todo sigue normal. Simplemente en la plataforma es donde está explotando todo. Porque en mi vida no está explotando. Yo estoy bien con las personas que amo. Yo estoy bien con las personas que convivo. Con las personas de la plataforma yo estoy bien. Entonces, es muy triste ver, entrar al para ti y ver video tras video tras video, envíos, comentarios, etc. Que dices, eso no es real. No es real y las personas están conociéndote por una mentira. Entonces, yo lo único que les quiero invitar es que sean más conscientes de sus comentarios. Yo les he dicho, yo respeto su punto de vista, su opinión. Porque todo el mundo vamos a pensar diferente. Pero no respeto el hecho de que quieran hacer, sentir mal, de que quieran dañar a una persona. Y no estoy hablando simplemente por mí. Porque yo sé que no he sido ni la primera ni la última que ha recibido hate en esta plataforma o en todas las demás plataformas que tenemos hoy en día. ¿Sí? Esto se convierte en una ola tan grande que los niños ven que uno está publicando, ni siquiera tienen idea de lo que está pasando. Y tienen idea del problema. Y dicen, yo también voy a comentar. Yo también voy a hacer esto. Yo les digo, las personas que quieran estar aquí, las personas que quieran brindar amor, que quieran simplemente disfrutar del contenido sin ningún tipo de odio, de verdad son bienvenidos. Las personas que simplemente quieren hacer daño, yo no voy a recibir eso. Yo no tengo por qué recibir eso. No tengo por qué, porque no he dañado a nadie, no le he hecho mal a nadie, no he hablado mal de nadie. Y se los digo aquí, ¿sí? Yo no tengo ningún problema con nadie. Entonces, de verdad, yo no tengo por qué estar leyendo hate, estar recibiendo eso. Porque muchas veces me decían, pero ¿por qué no...? ¿Por qué borras comentarios de hate? ¿Por qué yo tengo que estar aceptando eso? ¿Por qué? ¿Es alguna obligación que yo tenga que estar soportando eso? Yo... Es mi decisión. Es mi... Es mi... Es mi... Este perfil. Es mi perfil. Yo decido qué pasa en mi perfil. Ustedes deciden qué pasa en el suyo. Entonces, los que quieran estar aquí disfrutando del contenido, los que quieran estar aquí, de verdad, apoyando, este... Dándonos consejos, colaborando, todo ese tipo de cosas, son bienvenidos de todo corazón, son bienvenidos. Porque hasta me he dado cuenta que yo tengo amigos, tiktokers, porque a eso me dedico. Y grabo con ellos porque eso nos ayuda a crecer a todos. Todos, de verdad, todos hacemos eso. Todos grabamos con personas para ayudarnos a crecer poco a poco. No soy ni la primera ni la última. Y... Y el hate también les llega a mis amigos. También les llega a mis amigos porque ahorita estamos pasando por esta situación y empiezan a hatear los videos de mis amigos y empiezan a decir ¡Ay! Es que ¿por qué grabas con ella? ¿O por qué grabas con él? O sea, tenemos que ser mejores personas. Siempre tenemos un nuevo día para mejorar. Hoy tenemos la oportunidad de volver a mejorar. Dejemos eso atrás. Dejemos el hate atrás. Si ustedes insultaron, si me insultaron a mí o insultaron a cualquier otra persona, ya sea en una red social o ya sea realmente, hoy es el tiempo de cambiar. Y yo lo único que les digo es yo sé pedir disculpas cuando cometo errores. Y yo no he cometido algún error en ese aspecto, en ese tema. Yo he cometido muchos errores en mi vida. Y créanme, he pedido muchas disculpas en mi vida. Pero... Todo esto es algo que han creado todos los fans, que han creado las personas que ven así de nuestras vidas. Que no tienen la menor idea de lo que está pasando. Entonces, no existe tal problema que ustedes están creando en la plataforma. No existe tal odio que ustedes están creando en sus cabezas y en la plataforma. Quiero que lo sepan. No existe. No existe. No hay odio entre nosotros. No hay absolutamente nada de eso. Por eso es que nosotros dijimos hay que dejarlo pasar porque no es verdad. No es verdad. Todo ha sido invento de los lives que han subido, recortados, de los comentarios que han dicho, de todas estas situaciones. Eso es lo que ustedes han creado. Porque nuestra vida real no existe. Entonces, es lo único que les quiero decir. O sea, todo esto ha sido inventado por personas. No sé quiénes han sido. No sé, porque hay muchísimas personas aquí que se encargan de hacer eso, de recortarlos en vivos, de decir, dijeron esto y se odian y no se quieren y por qué esto y por qué lo otro. Este, porque pues supongo, supongo que no tienen cosas que hacer o que la cuarentena no les... No sé, ya se desesperaron de estar encerrados o lo que sea. O sea, he tratado de decir, de ponerme en sus zapatos y decir por qué está pasando todo esto, por qué tienen tanto rencor o por qué se esmeran tanto en perjudicar a las personas cuando, pues, realmente no ha pasado nada. Lo único que les quiero decir es que yo les he demostrado en mis en vivos, he platicado con ustedes, yo les he mostrado quién soy y he tratado de ser lo más transparente posible con ustedes y agradezco, agradezco el apoyo que me han dado muchas personas, a mis amigos, de verdad, que he visto mucho apoyo por muchas personas de aquí, de la plataforma y todo eso y estoy muy agradecida, estoy muy agradecida porque creo que las personas que me apoyan son las personas que saben la realidad, que saben lo que vivimos, que saben lo que estamos pasando. Y ella no se quiso disculpar porque dice que no tiene de qué. A ver, chicos, ustedes entendieron una cosa, yo entendí una cosa y si a ella le parece bien cómo actuó, queda en ella. Ya no podemos hacer más. Igual dijo que con Darian en vivo y en directo, en persona, todo está bien, que se hablan de lo más normal. Y cuando ya creí que la chica ya había hablado de todo, se había limpiado y dije ya, pues de acá terminó el tema, al final, se le ocurre decir este comentario tan desafortunado acerca de su ex, recordando con el que no tuvo contacto hace meses, como dijo. Me están diciendo que por qué sigo hablando de esa persona. No, tristemente esa persona ahorita creo que está tratando como de acercarse a mi círculo de acercarse con las personas que yo convivo y ya no quiero eso porque tengo miedo, ¿saben? Este, no quiero, ya no quiero, o sea, realmente sufrí muchísimo y pasé por mucho y me ocasionó mucho daño que ya no quiero eso, quiero que todo se aclare, quiero que las cosas estén bien ya, ya quiero pasar la página, ¿saben? Quiero pasar la página y ya. Déjame entender, Badir no puede entrar en el mundo de los tiktokers porque tú estás ahí, porque es tu círculo, entonces que Thalía, Neymar y todos esos artistas que no tienen que ver con el rubro y que no nacieron en tiktok también que se vayan afuera, ¿no? Y sigo entendiendo que Badir no se puede juntar con los tiktokers famosos, que está mal, pero si tú misma dijiste que la gente hace colaboraciones para crecer sus números y Badir no puede estar en la plataforma más famosa de estos tiempos ni con los tiktokers más virales, así que dé, yo te voy a dar un consejo ya que a ti te gusta también dar consejos y aconsejar en tus en vivos, tú ya con tus 25 años piensa respira y habla porque me imagino que cuando dices estas cosas no lo haces de mala fe ni tampoco porque quieres armar alguna polémica, ¿no? Así se limpió Diana Larume de todas las acusaciones, de los dos puntos que ella tenía que tratar y aquí se los traje resumidos no sé en cuántos minutos porque todavía no sé cuántos voy, pero bueno, yo me quedo la verdad con este comentario de la jirafita, no lo pudo decir mejor. Si llegaste hasta aquí, gracias por ser tan chismosillo. Esa fue mi opinión de todo este tema y siempre con respeto y no digan que yo edité videos o que saqué información de contexto porque no fue así. Ahí está clarísimo, así como ellos lo hablaron, así igualito yo los he puesto en estos videos. Se acabó este largo chisme por hoy, yo la verdad espero que este tema ya termine ahí, que la gente siempre sea más sincera, que hablen las cosas y ya son personas públicas, pueden hablar y si no quieren hablar que no digan nada, pero cuando salgan a hablar que digan la verdad, que no se hagan las pobrecitas ni las víctimas. Así a gente que no le cae el domelipa, a mí me parece que la chica es muy sincera, o sea, cuando le preguntan un tema dice, sí, mira, esta persona no me cae y después le dicen, ¿por qué andas con esa persona? Ah, bueno, porque ya estoy aquí y la voy a conocer, punto, los dejó callados a todo el mundo, así debería ser todo el mundo, la verdad, otro canal por si me quieren conocer y saber cómo soy, así que vayan y síganme, por favor. Estaré dejando en mi comentario fijado a los tres primeros canales de YouTube que me escriban en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Gracias.